¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Javier Saavedra y para hoy les traigo un nuevo video súper interesante con una explicación bastante sencilla de qué es la criptomoneda Dash. Pero antes de empezar, si aún no has visto mi último video titulado Ayora para novatos, explicación básica y sencilla, te invito a que lo hagas. En ese video recomendado hablo específicamente de la criptomoneda Ayora o Ayota, como se le conoce en español, que en vez de la tradicional cadena de bloques o blockchain, usa una tecnología llamada gráficos acíclicos dirigidos. Las transacciones de Ayora no llevan comisiones, sí, son gratis. Independientemente del tamaño de la transacción, los tiempos de confirmación son rápidos. El número de las transacciones que el sistema puede manejar simultáneamente es ilimitado y puede escalar fácilmente. En el video de hoy hablaré de Dash, que a diferencia de Bitcoin, que es un protocolo de un solo nivel, Dash es una arquitectura de dos niveles con funciones avanzadas. Pero quédate conmigo para que conozcas todos los detalles. Empecemos. Hola, ¿has oído hablar de Dash? La criptomoneda que conocemos al día de hoy como Dash fue liberada inicialmente como Xcoin el 18 de enero del año 2014. Xcoin nace como una bifurcación de Litecoin, que a su vez es una bifurcación de Bitcoin. Recuerda que tengo un video titulado Litecoin para novatos, explicación básica y sencilla, donde explico los orígenes de Litecoin. Sigamos hablando de los orígenes de Dash. El 28 de febrero de 2014 se le cambió el nombre de Xcoin a Darkcoin. El 25 de marzo del año 2015 se le cambió el nombre de Darkcoin a Dash. Es un juego de palabras para Digital Cash, que en español significaría dinero digital. Entonces Dash es una criptomoneda peer-to-peer de código abierto que ofrece básicamente las mismas características de Bitcoin, pero además tiene funcionalidades avanzadas incluidas las transacciones privadas o Private Send, las transacciones instantáneas o Instant Send y el sistema de gobernanza y financiamiento descentralizado por blockchain de Dash, conocido por sus siglas en inglés como DGBB, que hacen que sea la primera organización autónoma y descentralizada. Como dato curioso e histórico, durante las primeras 48 horas del lanzamiento de Dash, se minaron alrededor de 2 millones de monedas, que representaban entre el 10 y el 15% del suministro total que se emitiría de Dash. El creador y desarrollador principal de Dash, Evan Donfield, lo atribuyó a un problema de reajuste de la dificultad minera. Esto fue debido a un error de programación cuando el código de Litecoin se bifurcó para crear Dash, que incorrectamente convirtió la dificultad minera, causando entonces el Instant Mine. Por definición, un Instant Mine, como su nombre lo sugiere, se refiere a una distribución de monedas de una manera injusta. En la mayoría de los casos, un Instant Mine gira en torno a la emisión de un gran suministro de todas las monedas futuras disponibles, pero que ocurre durante las primeras horas de los días del lanzamiento de la criptomoneda. Esto puede ser el resultado de una mala codificación de los desarrolladores o un problema con el reajuste de la dificultad de la minería, que, por supuesto, ocurre de forma imprevista. Una vez resuelto el problema, Evan ofreció relanzar la moneda sin el Instant Mine, pero la comunidad rechazó completamente la oferta. Entonces, Evan sugirió hacer un Airdrop de monedas para expandir la distribución inicial. Por definición, un Airdrop es una forma que tiene el desarrollador de una moneda para dar monedas gratis a la comunidad. La comunidad también rechazó esta propuesta. Entonces, el tema de la distribución inicial fue abandonado y el desarrollo del proyecto continuó. La mayoría de las monedas minadas durante el Instant Mine se vendieron en los sitios de intercambio de criptomonedas en los meses siguientes a precios muy bajos. El equipo de Dash Core, responsable del desarrollo de la moneda, ha crecido hasta sumar 30 empleados de tiempo completo, 20 empleados de tiempo parcial y docenas de voluntarios no pagados. Todos los empleados del equipo Core son pagados por el sistema de presupuesto de Dash y, por lo tanto, no tienen que esperar por donaciones o patrocinios que puedan llevar a conflicto de intereses. A la fecha, Dash ha resuelto problemas tan molestos como los tiempos de confirmación lentos, incremento del tamaño de los bloques, gobernanza descentralizada y presupuesto para financiar su propio desarrollo. A diferencia de la red de un solo nivel de Bitcoin, donde todo el trabajo de la red es efectuado por los mineros, en Dash se utiliza una arquitectura de red de dos niveles. En el primer nivel de la red de Dash, las funciones básicas de creación de nuevos bloques y registrar las transacciones en la blockchain son realizadas por los mineros y se les conocen como nodos. En el segundo nivel de la red de Dash, las funciones avanzadas de PrivateSend, InstantSend y el sistema de gobernanza y financiamiento descentralizado por blockchain de Dash son realizadas por los nodos maestros o masternodes. PrivateSend es un servicio de mezcla de monedas basados en CoinJoin, con numerosas modificaciones. CoinJoin es un método de anonimización para las transacciones propuesto por Gregory Maxwell de Bitcoin. La siguiente idea que está detrás del CoinJoin es, cuando usted quiera hacer un pago, encuentre a alguien que también quiera hacer un pago y hagan un pago en conjunto. En el caso del pago conjunto, no habrá manera de relacionar las entradas y salidas en una transacción y por lo tanto la dirección exacta del movimiento del dinero permanecerá desconocida para un tercero. Hay varias implementaciones de transacciones anónimas inspiradas en CoinJoin. PrivateSend es una implementación que agrega privacidad a las transacciones combinando diferentes entradas idénticas de múltiples usuarios en una sola transacción con varias salidas. Debido a las entradas idénticas, las transacciones no pueden ser rastreadas directamente, ocultando el flujo de los fondos. PrivateSend hace que Dash sea fungible, al mezclar las monedas de la misma denominación con otras billeteras, asegurándose de que todas las monedas sean de la misma denominación. Por definición, el término fungible hace referencia a cosas o bienes que se deterioran o se destruyen al ser utilizados, es decir, al hacer uso de ellos. InstantSend es un servicio que permite transacciones casi instantáneas. A través de este sistema, las entradas se bloquean en una transacción específica y son verificados por un consenso de la red de Masternode, quienes transmiten la transacción hacia toda la red para evitar el problema del doble gasto. Este proceso permite transacciones sin los largos tiempos de espera como los de Bitcoin. El sistema de gobernanza y financiamiento descentralizado por blockchain de Dash hace que Dash sea la primera organización autónoma descentralizada impulsada por un sistema descentralizado a prueba de ataques Siebel. Por definición, un ataque Siebel o Siebel Attack es un ataque donde se puede contaminar a un sistema distribuido creando un gran número de identidades que aparente ser independientes y usarlas para obtener una influencia desproporcionada, alterar rutas o modificar contenido almacenado de forma redundante. De esta forma, ciertos nodos legítimos pueden sufrir una usurpación de identidad al estar solo conectados a los del atacante. La vulnerabilidad del sistema depende de la facilidad para crear nuevas identidades y la ausencia de una cadena de confianza que permita hacer que todas las identidades sean tratadas por igual. El sistema de gobernanza y financiamiento descentralizado por blockchain de Dash, llamado frecuentemente también como sistema de tesorería, es una forma de llegar a un consenso cuando hay propuestas de cambios en la red. Además, se usa para financiar desarrollos en el ecosistema de Dash. El 10% de la recompensa de los bloques va a esta tesorería y es usado para pagar los proyectos que beneficien a Dash. El financiamiento a través de la tesorería ha sido usado para contratar a más desarrolladores y otros cargos, financiar asistencia a conferencias y financiar integraciones con grandes casas de cambios y proveedores de servicios API. De acuerdo a los números publicados, el sistema de financiamiento ha visto un crecimiento en sus cifras. En el pasado mes de septiembre del año 2015, el sistema de tesorería proporcionó $14,000 en financiamiento por mes. Debido al incremento del valor de Dash, para mayo de este año de 2017, el sistema de tesorería entregó más de $650,000 por mes en financiamientos. El sistema de tesorería ha creado un retorno positivo donde los desarrollos adicionales han incrementado el valor de Dash, lo cual incrementa la cantidad de fondos suministrados por el sistema de presupuesto. ¿Sabía usted que usted puede tener un nodo maestro y generar ingresos por ello? Sí. Si usted quiere tener un nodo maestro, necesita 1000 Dash Coins, una dirección IP dedicada que pueda funcionar las 24 horas del día. Un nodo maestro requiere de 1000 Dash como colateral para prevenir ataques del tipo Seaball, es decir, los Seaball Attack. Esa cantidad es puesta en colateral y puede ser usada en cualquier momento, pero al hacerlo, se le retira la característica de nodo maestro asociado a la red. Los nodos principales cuestan dinero y esfuerzo por hospedaje en la web, por lo que se paga una parte de la recompensa de los bloques para incentivarlos. La recompensa de la minería de los bloques se divide entre los mineros y los nodos maestros. A cada grupo se le asigna un 45% de la recompensa. El otro 10% restante va al sistema de presupuesto o tesorería. Al momento de la grabación de este video, en diciembre de 2017, el monto necesario para comprar un Dash es de más o menos 1164 dólares por cada Dash. Y según los números publicados por Dash, el pago estimado a un nodo maestro en moneda Dash es de 0.22 Dash por día, por lo que es lo mismo, el pago estimado a un nodo maestro en dólares americanos es de 271.55 dólares al día. Este monto se obtiene como un promedio calculado de los cinco principales sitios de intercambio donde se comercializa la moneda de Dash. Los montos anteriores no incluyen las tarifas que ganan los nodos maestros cada vez que alguien usa sus servicios de Instant Set y Private Send. Así que, si usted tiene en su billetera 1000 Dash Points y quiere colocar un nodo maestro, tal vez estos números de retorno sean suficientes incentivos para usted. Hola, ¿Has oído hablar de Dash? Dash es efectivo digital, dinero usado a través de una red extremadamente segura, open source, peer-to-peer, como Bitcoin, pero diferente de Bitcoin. Dash es realmente la primera forma de dinero efectivo digital, que funciona como dinero efectivo físico. Con Dash, tu dinero no está guardado en un banco, eres tú el que posee tu dinero de una manera fácil y segura, manteniendo el control total. Esto significa que tienes completa privacidad para tus compras y tus compraventas no pueden ser controladas por ninguna organización o terceras. O sea, tu información es privada. Otro gran beneficio es que los pagos son instantáneos, sin esperas ni retrasos. El dinero cambia de mano enseguida, como cuando compras y pagas en efectivo, porque Dash es realmente fungible, la primera forma real de dinero efectivo digital. Esto significa que Dash es privado, instantáneo y seguro. Con Dash, las comisiones son extremadamente bajas o incluso inexistentes. Ningún banco está involucrado haciéndote pagar por guardar o usar tu dinero. Es decir, tú tienes el poder. Todos pueden usar Dash en todo el mundo y a cualquier hora. Tan solo descarga gratuitamente la cartera y empieza a usarla. Puedes comprar bienes y servicios, contribuir a proyectos o hacer caridad. Enviar dinero a amigos y familia y todo sin límites. Y esto es solo el comienzo. Dash es dinero efectivo digital. Si quieres saber más sobre cómo Dash está construyendo el futuro del dinero, visítanos en la página www.dash.org. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. En la descripción del video de hoy dejaré un glosario de los términos utilizados, así como otras informaciones que yo sé van a ser importantes para usted. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video.